Hola, soy Luisa Builes y en Todos Somos Cuidadanos volvemos a nuestras ocupaciones con la seguridad de que el cuidado propio y el de los demás son vitales en este proceso de readaptación los cuidadanos que se dedican a los deportes volvieron a sus campos para demostrar que no se descuidaron en este tiempo y por eso a continuación les presento a una campeona de natación con atletas que nos cuenta por qué ahora se siente como pez en el agua hola yo soy paula guirre deportista de natación con atletas de la liga bogotá y campeona mundial y les quiero contar un poco de mi experiencia entrenando en pandemia bueno durante la cuarentena y pues digamos que el aislamiento obligatorio tuve que hacer digamos un adaptamiento a la bicicleta porque mi deporte es totalmente en el agua entonces tuve que cambiar a algo nuevo para mí hice durante ocho meses entrenamiento en bicicleta con rodillo también entrenamiento funcional en mi casa fue un proceso bien difícil pero tenía que hacerlo tenía que entrenar porque el otro año tenemos competencias muy importantes y no podía bajar mi rendimiento gracias a dios después de ocho meses logramos volver a la piscina y acá estamos de nuevo en el complejo acuático los protocolos de bioseguridad acá en el complejo la verdad han sido bien estrictos es algo nuevo para todos los deportistas que entrenamos acá porque la verdad no estamos acostumbrados a esto primero se tiene digamos el distanciamiento social en todas las áreas del complejo cuando vamos a hacer la entrada hay ciertos momentos del día en donde se acumulan muchas personas esperando a que los dejen entrar al complejo entonces tenemos unos puntos en el piso en donde nos tenemos digamos que parar cada uno para tener el distanciamiento pues que se debe después de esto nos hacen la toma de temperatura la registran con nuestro número de cédula nos tenemos que echar gel antibacterial y ya podemos ingresar al escenario y digamos que la regla que de pronto más nos ha como no afectado pero sí sorprendido a todos es que ahora no nos podemos cambiar los vestieres porque en los vestieres de pronto se puede concentrar el virus entonces para evitar cualquier posible riesgo nos están haciendo cambiar digamos que en el pasillo para entrar a los vestieres y después de eso ya podemos entrar a la piscina obviamente siempre tenemos que usar nuestro tapabocas dentro del establecimiento y sólo no lo podemos quitar cuando ya vamos a entrar a la piscina para mí volver al agua unas sensaciones encontradas fueron muchos sentimientos porque para mí nadar es mi pasión es lo que amo hacer estar en el agua me hace sentir tranquila segura muy feliz entonces creo que fueron muchos sentimientos encontrados por fin volver a estar digamos que en el espacio en el que he pasado prácticamente toda mi vida volver a ver a mis compañeros de entreno volver a nadar que es lo que me gusta hacer fue algo muy lindo estuve muy feliz cuando por fin volvemos volver a nadar y pues acá estamos ya llevo un mes y medio nadando otra vez bueno a las personas que nos están viendo me gustaría invitarlos a hacer deporte obviamente soy deportista de alto rendimiento llevo 12 años nadando y creo que el deporte es algo muy lindo porque nos ayuda a conocer personas nos ayuda a conocer en mi caso distintos países a conocer distintas culturas entonces es algo que nos abre las puertas del mundo y obviamente es algo que nos hace tener un mejor estilo de vida entonces no se desanimen con esto la cuarentena sigamos cuidándonos pero haciendo deporte desde sus casas pueden hacer deporte o en los parques o en donde quieran pero hagamos deporte muchas gracias paula por demostrarnos que podemos salir adelante que tan solo necesitamos tener objetivos claros en la vida para lograr lo que nos proponemos y del agua pasamos al muro porque sofía y manuela también son deportistas claro está en otra disciplina ellas regresaron a su muro de escalada para contarnos cómo ha sido retomar la actividad física hola y yo soy manuela y vinimos a escalar a zona de bloque en la localidad de teus aquí vamos a hacer el ingreso y nos vamos a desinfectar procedemos a desinfectar las manos y a hacer el registro hola chicas bienvenidas ahora seguimos con la toma de temperaturas listo bienvenidas bueno y estamos haciendo el ingreso al gimnasio vamos a dejar nuestras cosas en los casilleros nos sentimos muy motivadas de poder volver al gimnasio vamos a calentar bien para estar listas a escalar si me construí un muro en la casa tú también te construí un muro no y cómo ha sido para ti volver a algo más como te ha sucedido pues ha sido diferente porque tenemos que traer tapabocas y tenemos que hacer diferentes actividades para poder ingresar es diferente si es un poco incómodo el tapabocas sí también pero todo sea por la seguridad fue difícil volver a escalar en un gimnasio después de todo ese tiempo porque igual es muy diferente un muro en casa a un gimnasio de escalada pero aquí vamos otra vez retomando bien super bueno y ahora eso que se aplicó en las manos magnesio líquido que es lo que utilizamos para no resbalarnos mientras escalamos por el sudor anteriormente utilizábamos magnesio en polvo pero por el tema del virus estamos utilizando ahora magnesio líquido para evitar el contacto bueno ahora vamos a hacer unas secuencias en el muro y unos vlogs pues en la escalada es muy importante tener una cordada ya que es una motivación que también nos ayuda a poder evitar lesiones además nos ayuda a cuidarnos la espalda entre nosotros y así evitar que caigamos mal a la colchoneta en este momento es muy importante el uso de tapabocas al hacer ejercicio es un poco incómodo pero aún así es muy importante cuidarnos entre nosotros y para terminar les queremos hacer una invitación a que practiquen deporte a alguna disciplina que tengan una vida más saludable para poder todos afrontar esta pandemia a mí lo que más me gusta de estos vídeos de paula manuela y sofía es que en el deporte así como en la vida los esfuerzos dejan sus frutos y sentirse bien al regresar a nuestras disciplinas tiene una ganancia grandísima ustedes no dejen de compartir con nosotros sus experiencias de cómo se están readaptando a esta nueva realidad saben que sólo necesitan sus celulares hacer vídeos entre 1 y 4 minutos y cuando los tengan listos los envían al número que están viendo aquí en pantalla o también llenando el formulario en www.conexioncapital.com porque todos somos cuidadanos y y y y y y y y